Porque lo nuestro está primero Producciones musicales del pueblo para el pueblo Difundiendo lo nuestro Hoy y siempre Con la voz de Florcita de Sucre Para el Perú con cariño Una mañana salí de mi casa Le dije adiós a mi padre Ellos me abrazan llorando muy triste Y me dicen ¿Por qué me hacen llorar? Una mañana salí de mi casa Le dije adiós a mi padre Madre Ellos me abrazan llorando muy triste Y me dicen ¿Por qué me hacen llorar? Vergen del Carmen Madre milagrosa Vergen María Madre anumbrada Cuídate padre Quienes hermanitos Queridos padres Que Dios les bendiga Queridos padres Vergen del Carmen Madre milagrosa Vergen María Madre anumbrada Cuídate padre En vez de hermanitos Queridos padres Que Dios les bendiga Con mucho cariño y amor Saludo a mi madrecita Antonia Larcón Y mi padre Zacarías González Borsiwi Amahuaspa Tierra querida Tierra querida Tierra generosa Pueblo querido Pueblito Tierra que Querido pueblito de Tehué, tanto es temprano nuestro rey, no la haré, solo la fuente de ella es culpable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!